y osua la biografía de facu soto editada por mansalva un adelanto pija birra faso el título del primer libro está basado con cierta ironía en pizza birra y faso una película iniciática del nuevo cine argentino la intervención pija birra faso tenía que ver con la pretensión de inaugurar la nueva poesía gay argentina decía que la película tenía otros códigos otras características otra estética y otros valores comparada con las más películas argentinas de aquella época y sobre todo las predecesoras lo mismo que él consideraba que había en su poesía yo me puse en ese lugar de considerar que tenía que renovar la literatura contemporánea argentina y así decidí llamar a mi libro pija birra y faso un poco irónico un poco gracioso yo encontraba un montón de cosas que no me representaban ni como gay ni como pibe ni como varón ni como morocho ni como argentino ni como nada entonces tuve que empezar a crear ese mundo que me representara a mí no esperé que alguien me represente sino que hice mi propia representación eso fue el libro pija birra faso hablar del barrio del amor entre dos varones y todo lo que pasa alrededor de eso era para mí muy necesario por eso armé ese libro dice yoshua en un reportaje para la radio universidad nacional de cuyo de mendoza en varias oportunidades mediáticas yoshua buscaba las palabras adecuadas lejos de un diálogo fluido y espontáneo para montar un personaje parado en un lugar alturista como si fuese una estrella de rock con falsa humildad y soberbia el chico dulce que muchos habían conocido empezaba a mostrar otra faceta de su personalidad más punk y agresiva volviendo al tema del título yoshua lo veía como un recurso estético novedoso no sé si como una confrontación pero sí decir hey estoy acá no voy a esperar que me des espacio porque yo lo voy a ocupar yo no golpeo puertas yo rompo ventanas y entro por ahí no necesito que me den el permiso para entrar como nadie me dio el permiso para ser un escritor y publicar un libro de poesía para yoshua el peor castigo no era que hablaran mal de su obra o que lo criticaran sino la indiferencia quería ser visto y reconocido por todos por todes y cuando esto no pasaba su ira crecía hasta grau estaba seguro de que no había tomado una mala decisión al publicar a yoshua porque veía que él podía ser alguien que iba a inspirar a otros poetas y autores la singularidad de yoshua fue lo que más lo atrajo el editor de pija birra faso un poeta que no copiaba a nadie ni contaba con ningún referente en el mundo literario transformándose en el increíble hulk escribía sin renegar del paisaje del conurbano en el que se inspiraba pero tampoco lo hacía amigable para el que no lo conocía pintaba su barrio como un lugar crudo y peligroso donde era mejor acercarse a través de sus poemas que conocerlo en persona en sus textos los chicos se la dejaban chupar sin preguntarse si eran o no gays no ponían en cuestión su masculinidad por chupar o dejarse chupar una pija esa era la mirada que yoshua tenía sobre la masculinidad y sobre lo gay dice yo me peleé con todos mis amigos por editar pija birra faso me decían que iba a arruinar a la editorial nulu bonsai también porque yoshua era negro cosa que no es menor y yoshua era una marca su marca por lo menos para él y todo lo demás era competencia él se dedicaba a ser yoshua no le importaba el contexto para ser de dj poeta dibujante él se mandaba con todo lo que hacía iba para adelante pateando las puertas cuando no se las abría hasta acá habla grau uno de los editores de nurgo bonsai que publicaron pija birra faso a yoshua le interesaba tener absoluto control de su producción entregar el texto al editor y que se publicara así pedía que se respetara su idea de etapa el contenido o cuando se le ocurría poner un reportaje o un prólogo y que nadie se lo sacara a la cara